Antioquia Amplio Anahis Antioquia Antioquia La Iglesia de Jesucristo Soy Carlos Lopera y desde 1970 estoy presentando trabajos de arte en salones, exposiciones, galerías, etc. Lo que yo hago es lo único que sé hacer, más o menos me sale bien y de pronto puede tener alguna utilidad. Yo le podría contar la historia de Colombia a través de mis obras. Hay obras netamente históricas, también problemas sociales. Un poquito casi de todo de lo que es Colombia se puede ver en mi obra. Yo tengo mucho de publicista. Si se repite mucho un mensaje, finalmente ese mensaje se instaura en la mente de las personas. Como un efectismo. Maliciosamente, digamos, utilizo elementos que supongo ya están escritos o grabados en la mente de un observador promedio colombiano. Nunca, nunca yo asumo un observador pasivo. Mi intención es analice usted. El arte produce símbolos que permiten dialogar a las personas, incluso de diferentes culturas. Est No. No. Los chicos, los chicos, los chicos, están en la vía, ya están en la vía. ¿Ya? ¿Todos? Sí, ya. Bueno, compañeros, les recordamos que ya los compañeros están en la vía para que vayamos saliendo a la vía. Bueno, mi nombre es María Vélez Medina Quizcue, soy del pueblo Nasa y básicamente me relaciono mucho con todo el proceso de resistencia que hacemos las comunidades indígenas en el marco de víctimas del conflito armado. Era docente en el espacio en el que estaba y pues la guerrilla llegó a hacer reclutamiento de menores de edad, lo cual hizo que pues yo saliera básicamente desde el territorio donde estaba. Desde el pueblo Nasa de Bogotá me delegan para ser representante ante una mesa local de víctimas que fue en Kennedy en el 2015. Hemos logrado articularnos y unirnos alrededor de 16 pueblos indígenas aquí en Bogotá que somos víctimas y tenemos las mismas problemáticas y las mismas necesidades. Todos los indígenas de la Amazonía colombiana presenten, presenten, presenten. En la Guardia Indígena, como la conocen casi los compañeros que no son indígenas, los kihuetensas en algunos territorios o los cuidanderos del territorio, como le decimos, es una forma de resistencia milenaria que hemos... y que hace parte de nuestra vida de los pueblos indígenas. Y es esa forma de sin necesidad de armas levantarnos, de poder decirle no solo al gobierno sino a los grupos al margen de la ley que no queremos que nuestros territorios sean violentados y sigan siendo como un objeto más para seguir, digamos, proliferando la guerra en este país. Pensamos que las causas del otro no son las mías. Creo que eso es lo que nos ha dolido mucho a los pueblos indígenas y es pensar y también reconocer obviamente que tenemos muchos compañeros que no son indígenas pero que se ven muy reindicados en nuestras luchas de resistencia. Mi nombre es Laura María Rodríguez y yo soy diseñadora industrial de la Universidad Nacional y me dedico a dibujar y a hacer cómics y a hacer caligrafía y lettering. Con el lettering, pues algo que me llama la atención es que todo arranca con un ductus que es la manera como antiguamente en la caligrafía se debía hacer el orden de los trazos porque es distinto que a ti te escriban violencia con una fuente script que es una letra cursiva prácticamente a que te escriban violencia con una estética de letra robusta que de pronto esté simulando la sangre pues porque la impresión que se va a llevar el público es muy distinta. Ya viene en tu intención, de pronto tú quieras hablar de la violencia como si fuera algo que ya es tan asimilado por la sociedad que resulta algo muy natural y no es violento porque la violencia ya forma parte de su día a día. Pero el arte como tal siempre he pensado que es la manera como tú interpretas el mundo y lo comunicas. Si ya los demás te entendieron o no te entendieron lo que tú querías decir, pues no es otra cosa. En el año 1972 me encontré con un libro, sobre Manuel Quintin Lame, llamado En defensa de mi raza y entre las muchas cosas que mencionaban, hacían alusión a la firma de Manuel Quintin Lame que para él mismo era muy especial. Me llamó la atención y comencé a utilizarla como la posibilidad para hacer un trabajo o un homenaje en torno a Manuel Quintin Lame. Lo más maravilloso de las grandes producciones artísticas no son los artistas, sino cómo juegan con los elementos que están dados. El artista simplemente juega o hace malabares con lo que existe en la sociedad. Es eso, es que los artistas son como unos embusteros que juegan con los pensamientos de la gente. Y a veces les sale muy bien el truco o la función. Entonces tenemos una obra de arte, cuando no sale, pues de mala. Y a veces les sale muy bien el truco o la función. Mi mejor trabajo es la firma de Manuel Quintin Lame, pero no por mí, sino por él, por él en sí mismo. Es un tema muy valioso. Es el valor histórico de Manuel Quintin Lame el que le da tanta fuerza. Es él. Es el valor histórico de Manuel Quintin Lame. Es el valor histórico de Manuel Quintin Lame. Toda la pelea de Quintin Lame, que es bien interesante, es que él aprendió a hablar español, ¿cierto? Estuvo en la Guerra de los Mil Días. Digamos que estuvo con gente, digamos, aprendiendo, ¿cierto? Aprendiendo de las políticas, pero para su territorio, para un bien común, no para un bien individual. O sea, eso está vigente, la lucha, digamos, de las comunes indígenas con el Estado. Y todo por la riqueza que tiene la tierra. A veces utilizo el achote por aquello que es un color natural. Tiene mucha correspondencia con la actitud de Manuel Quintin Lame. Para mí el achote, digamos, el elemento que utilizó Antonio Caro, pues es muy representativo en las comunidades indígenas. Representativo en todos los sentidos, ¿ci? Porque el achote es un alimento, pero también es un material, digamos, que cubre de alguna manera los zancudos, que es un material para el maquillaje, ¿ci? Entonces este elemento, pues, tenía una carga. Esa carga tenía que ver... y la suma de la firma, que es una firma muy bella, porque tiene ciertos recorridos que yo siempre los loto como si fueran los recorridos que es el departamento del Cauca. Tiene una cabeza tan pequeña, pero un cuerpo tan grande, ¿cierto? Entonces es como entender que Popayán, pues, no es realmente el Cauca. Es la mala herencia colonial. Pero realmente el Cauca es el valle puberense que están... que ellos mismos, que él mismo rebautizó, como Toribío, Jambaló, Tacoyoto, Toró, Corinto. Jambaló, que son... son hombres de cacique indígenas nazas. El pensamiento de Manuel Quintín Lame se basa en un contacto directo con la naturaleza. Él, en sus escritos, en sus libros, se describe como hijo o estudiante de una universidad llamada naturaleza. Dice que la naturaleza fue la que le enseñó todo. Evidentemente, para los pueblos indígenas colombianos actuales es una guía, es un motivo de lucha. Hay mucho camino por avanzar en la solución de los problemas de los indígenas. Él escogió a Quintín Lame, que tenía una firma absolutamente maravillosa. Es decir, porque es una especie de dibujo, ¿no?, que no se parece nada a las firmas de los blancos. Y qué caro la aprendió a hacer con una maestría impresionante. La hace, solamente con ponerle un papel adelante, él la hace y se la sabe de memoria. Pero también es una firma que rechaza, digamos, los valores de la firma tradicional. La firma se usa para hacer cheques. La firma se usa para... ¿Se imaginó un cheque con la firma de Quintín Lame? Era absolutamente imposible. Entonces, él estaba ahí también como protestando o discutiendo el valor de las firmas y diciendo que esta firma de Quintín Lame, que es tan estética, que es tan propia, tan indígena, tan maravillosa, pues era digna de hacer, de convertirse en una obra de arte. Y él lo logró. Él hizo de la firma de Quintín Lame una de las mejores obras de arte de finales del siglo XX en Colombia. Lo que está pasando con la firma es que tenemos que volver a reaprender. Sí, tenemos que volver a investigar, ir a los territorios y entender con el corazón, sino hacer como unas investigaciones, digamos, irresponsables desde Wikipedia. Hay que entender, hay que reaprender otra vez. Eso creo que es una cosa que el espíritu está hablando. Está hablando solo, porque digamos, esta firma estaba ahí, Antonio la coge y sigue pasando y la gente sigue hablando. Si hay un artista en Colombia que se salga de los valores establecidos por la clase dominante y que todos los demás artistas preservan, ese es Antonio Carlos. Entonces, por eso me parece tan importante que haya un futuro, que el pensamiento de Manuel Quintín Lame sea conocido, porque vigente es. Lo que pasa es que no es conocido y no es aplicado. Estoy contando una historia que es muy especial. Yo no tengo ningún mérito. El mérito está en la figura y en la vida de Manuel Quintín Lame. de Manuel Quintín Lame. de Manuel Quintín Lame. A la artista que me refiere no lo conozco, no he buscado, digamos, quién de qué se trata y genera mucha satisfacción en materia de decir que hay muchos más compañeros afueras que se reivindican en nuestra resistencia que hemos tenido y saber de él de dónde surge esa necesidad por hacerle un reconocimiento a uno de nuestros ancestros como lo es Quintín Lame. Tengo expectativas de la obra de que el maestro Antonio nos pueda contar qué fue lo que él quería expresar con la obra, por qué escogió a Quintín Lame precisamente y por qué pues es la firma de Quintín Lame. Me genera muchas preguntas. La proyección del pensamiento de Manuel Quintín Lame es muy importante para el futuro de Colombia. No solamente sobreviva, sino se vuelva algo que actúe en nuestra sociedad. ¡Gracias! Buenos días, Pastor. ¿Cómo está? ¿Sabe que yo he hecho esto? Pues es la primera vez que hablo con una persona indígena y sobre todo Nasa, sobre este tema, por primera vez. Quintín Lame fue uno de los mayores del pueblo Nasa que en materia al movimiento indígena le dio básicamente toda una carta de navegación de lo que hoy conocemos como los derechos que tenemos los pueblos indígenas. A mí me gustaría conocer más, siento que eso es algo que le falta a la sociedad en general, poder tener más, o sea, estar dispuesta a tener más canales de diálogo con las comunidades indígenas, porque salvo la televisión, que uno ve que hay problemas, es difícil como tener acercamientos, pues porque no es como tan palpable. ¿Sí? ¿Sí? Para mí fue una sorpresa muy agradable. Laura no conocía nada. Me complace mucho captar ese interés en el sano sentido desde el desconocimiento. Yo tenía, digamos, mucha curiosidad sobre saber más de Quintín Lame, cómo es de importante para ellos en todo lo que ha sido la lucha indígena, la reivindicación de los derechos de ellos que siempre intentan como ser borrados a través de la historia, como si fueran personas que no tuvieran el mismo valor que otras comunidades en el país. La señora Medina me sorprende que valore lo mío o lo que yo hago con respecto a algo tan importante para ella como es Manuel Quintín Lame. Me hace sentir que hice las cosas bien. Ha sido muy bonito poder conocer, dialogar con una persona que, si bien no se ha involucrado directamente con los pueblos indígenas, no más con un aporte como él afirma, para nosotros es en materia de visibilización de poder decir que los pueblos indígenas hace mucho tiempo estamos en este territorio. Incluso me está imaginando un mural en el Cauca con la firma que la haga el maestro Antonio Caro, sería muy importante y reivindicativo para nosotros los pueblos indígenas. Para uno es muy reconfortante que la gente estudie lo que uno hace y lo que mis colegas hacen, porque es valorar el trabajo de uno y la posibilidad de que otras personas ajenas o no tan involucradas en los procesos del arte tengan esta información visual y documental en mi nombre y me atribuyo también el de mis colegas. Muy contento de haber estado en el proyecto y gracias a todos. Por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la mayoría, pueblos indígenas presentes, presentes, presentes. Y por la vida y el territorio, pueblos indígenas presentes, presentes. Por nuestros hermanos caídos en la lucha, que vivan los pueblos indígenas de Colombia, que vivan la resistencia indígena, que vivan las presencia indígena. ¡Más en la lucha! ¡Hasta siempre! ¡Que vivan los pueblos indígenas de Colombia! ¡Que vivan los pueblos indígenas de Deže! ¡Muy bien! ¡Que vivan los pueblos indígenas de Colombia! ¡Que vivan la resistencia indígena! ¡Muy bien! ¡Hasta Juntos! ¡Hasta Siempre! ¡Hasta Juntos! ¡Hasta Siempre! ¡Fue los indígenas de Colombia! ¡Hasta Juntos! ¡Hasta Juntos!